¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuando yo era chica decían culito con hormiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, porque la verdad que yo ya te dije, lo que hablo y español, esos dos idiomas, nada más. Pero por ahí si me desafías, por ejemplo, me voy a decir una... A ver, ¿qué? ¡My God! Por ejemplo, porque eso lo escucho en las películas a veces que miro, sí. Hay una que empieza con F, pero no me animo, porque estamos en un horario que no es de protección al menor y no, no, esa no la voy a decir. No, no, no. ¿Te gusta mirar películas? Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo de ahí saco ideas para mi forma de vestirme, miro cómo se pueden poner los accesorios, cómo se pueden poner, cómo maquillarme. ¿Viste que quedo así, re sexy, re... Va, no sé si sexy es la palabra, pero que quedo llamativa, quedo llamativa. ¿No? Hermoso. Me encanta. ¿Qué tipo de películas te gustan? De todo, ché, de todo, de todo. Las de amor, las de suspense. No me gustan las de terror, no. Porque para pegarme un buen susto lo miro a mi marido de noche y con eso me alcanza. Pero, qué sé yo, después algún, algún musical, este, eso, ¿viste? Eso, más o menos. Sí, sí. ¿Cómo estás para el canto? Re pa' atrás. No, no, no. Yo te estoy viendo venir, Selenita. Selenita, no me quieras pedir que cante, por favor. Por favor, te lo pido. Porque no voy a cantar. Tengo una... No, no voy a cantar. No voy a cantar porque no voy a cantar porque va a haber alguien que se me va a enojar si yo canto. Así que, no. En otro momento, sí. Mirá que si yo, yo me enojo, me voy de esta conversación y se te cayó el vivo, ¿eh? Ojo con, ojo con hacerme enojar. Porque mirá, me subieron las palpitaciones, me subieron. Te adoro. Mirá, se conectó Ricardo. Hola, Rick. ¿Cómo andás? Con esto no veo nada. ¡Ahí está! Mirá, Will Richard. ¡Ja! Arriba un caballo. ¿Está arriba de un caballo acá? ¿Ahora en la conversación? ¡Qué barro! No sé. Lo que puede la tecnología. Eso que decís vos con agujerito, las redes. ¡Qué barro! Sí, sí. ¿Quién más se conectó? A ver, Marta. Le vamos a mandar un saludito. También, Ceci, veo ahí que estás conectada. Te mando otro beso. A mí me dijeron que así saludan los de la realeza. Yo creí que esto quería decir medio, medio, medio loquito, pero no. Ah, no, así. Ah, yo había entendido mal. Ponele. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Bueno, chiquita, contame algo de vos ahora. Porque hasta que nos volvamos a encontrar así cara a cara, que no sea detrás de una pantalla. Ya, ¿qué sé yo cuánto va a pasar? Contame algo. ¿En qué andas vos? ¿Viste que hoy, al principio, casi se me escapa algo? Ajá. O lo hiciste así con un... ¿Viste que el inconsciente dice larga las cosas sin que uno se dé cuenta? A ver, ¿de qué se trata, Che? Te cuento, te cuento un poquito, así, un poquitito nomás, para que tengas idea. Ajá. Dale. El año pasado... Ajá. Me crucé, conocí a una conductora, Marisa Escobar. Mira. Y bueno, me... ¡La Marisa! Yo la conozco a la Marisa. Yo que era chiquitita, sí, la conozco, sí. Y... Contá, contá. Y bueno, estuve trabajando con ella. Estoy de esto, trabajando con mujeres emprendedoras, se llama el programa. Mirá vos, qué bien, Che. Qué va. Pero bueno, ahora no podemos hacer nada porque no... Nos prohibieron entrar al canal. Claro, 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 claro. ¿Y por eso con agujeritos que va a usar las redes? Ya, estamos en eso. Estamos en eso. Mirá vos, Che. Miráme la bola, Marisa. Programa. ¿Cómo dijiste? Mujeres emprendedoras. Mirá el chivo que le estamos pasando. Ja, ja, ja. Qué locas que somos, ¿eh? Ay. Tan chiquitita, tan flaquita vos, tan contachi y tan inteligente en un programa de televisión. Mirá vos. Qué bárbaro, ¿eh? Igual, todo puede pasar. Así. Pero no es mi único trabajo. ¿No? ¿Y ahora qué más está haciendo, Chinita vos? Soy organizadora de eventos. Ah, bueno, pero eso yo ya sabía porque si no, no nos hubiésemos conocido. Pero ahora... Con redes sociales. Claro, en eso de los agujeritos. Pero ahora no hay eventos. ¿Qué haces? ¿Qué hace una persona que organiza eventos ahora? Y nada. Mucho no puedo hacer. Como el pececito. Claro. Pero debes de tener alguna estrategia por ahí. Algo en la... ¿Esta, por ejemplo, o una? Ah, mirá. Ja. Ya me parecía a mí que vos no me ibas a invitar para cualquier pavada. Que tenía que ser algo con sustento. Con valor. Con contenido casi se me cae el sombrero. Sí, sí. Sí, sí. Así es. Acá me mandan un mensajito por privado. Ajá. Me están diciendo que sos una grosa. Pero ya se dieron cuenta que estoy gorda y eso que estoy sentada, che, la clopario. Bueno, no sé si agradecerle o no a esa persona, pero seguramente si lo ha hecho de corazón es bienvenido. Sí, sí. Sí, sí. Hay mucha gente mirando y escuchando, no, che. Pero yo con esto no veo nada ahora. Re fachera, pero cero visión. Hola, Pablo. Se acaba de unir, así que le vamos a mandar un besito. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Pablo estuvimos el otro día charlando. ¿Ah, sí? Ah, mira. ¿Y de qué charletearon, chef? Sobre dinero virtual. ¿Sabés algo de eso? Dinero a mí nunca me ha sobrado. Eso es lo que lo tengo re claro. Ahora, que sea virginal, ¿dijiste? Menos que menos. Virtual. Ah, ¿y eso qué? Te perdiste el programa del otro día. No ves. Seguro que estaba mirando por el balcón alguna paloma ahí de esplumarse. Qué bárbaro. Bueno, explícame un poquito. Bueno, te cuento un poquito. Me siento un poco, mucho. Ajá. Pero es que vos, por ejemplo, metés acá dentro de uno de estos bichos de celular, metés una chirola, por ejemplo, y por eso es virtual. Más o menos así. Ah, mira vos las utilidades que tenían estas porquerías, ¿eh? ¿Vos usaste alguna vez Mercado Pago? ¿Cómo, cómo? Mercado Pago. ¿Usaste alguna vez o Mercado Libre? He escuchado. Yo pago siempre mis deudas, ¿eh? Libremente porque nadie me apura que lo haga. Lo hago a conciencia. Pero Mercado Pago o Mercado Libre parece que sí que lo he escuchado. Me parece que sí. Bueno, es algo así, para que te des una idea. No se maneja el dinero en la mano, pero tenés posibilidades de pago de forma electrónica, virtual. Mirá vos qué bien, che. Lo que es el avance. Pero Pablo tiene mucha más idea que yo en esto. Lo vamos a tener que escuchar el palito esto, entonces. En algún momento. Está lindo el palito, che. Mirá qué hermosa. Es una señora grande, pero bueno. Y tú no preguntas por las dudas. Nunca se sabe, yo. Tomala. ¿Eh? Sí, es lindo. Es lindo. Es lindo el muchacho. Y en aparte, sabido. O sea, tiene idea. Mirá vos. Tal cual. ¿No comés? ¿Bit? ¿Bit qué? Porque yo sé el bit de los bit. ¿Este era bit? No de los bit. Bien. ¿Bit qué era? Blizz. ¿Blizz eventos? No, no, no. Eso de la monedita. ¿Cómo era? ¿Bit qué? Bitcoin. Bitcoin, carajo. Me había olvidado. Mira el Bitcoin. Bueno. Es que le interese. Que averigüe, ¿no? El próximo no te lo puedes perder. No. Y más si en día te está lindo, ¿viste? Y aparece, ¿no? Aunque sea para ver algo lindo. ¿Está bien? Porque yo ahora me estoy viendo solamente mi cara en el espejo y la del gringo. O sea, no en el espejo, sino que lo miro a él. Pero ahí se terminó. ¿Cualquier otro humano? Ah, y... No, porque dije humano. No, porque la perrita no cuenta en este caso. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Tenemos un gringo acá? Porque el gringo me está pidiendo que vaya a cocinar algo. O ya podemos ir cortando, digamos, como quien dice, ¿no? Porque, este, viste que uno no puede, después de todo, si él hace las compras, le va a ir a cocinar alguna pavadita. No sé. Yo para la cocina soy un poema. Un poema. Sí, ya vamos a ir cortando. No, no, porque yo soy la que me tengo que ir. Pero vos podés seguir hablando, querida. Yo no te voy a estar diciendo lo que tenés que hacer. Ahí me salió otra vez mi libro. Campero, viste. No sé qué es. Yo te dije que son por mis orígenes. Qué sé yo. Te mando un beso. Ay, gracias, che. Yo lo que después quiero es la foto, nena. Quiero ver la foto esa. ¿Sabés? Sí. Yo te mando otro, mirá. Con ruidito y todo, como hacíamos antes, viste. Ahora como los guayutos hacia los costados y ni se toca. Bueno, ahora no hay que tocarse. Recordemos que ahora no nos tenemos que tocar metro y medio. Cada cual es. No, eso, cada cual es igual con el consejo con el gringo. Metro y medio de distancia, el agua y el jabón. Cuando sea necesario el trapito, el barbijo. Todas esas cosas que hablamos hoy, ¿no? Qué interesante que después de todo resultó esta charla, che. La verdad. ¿Te gusta Netflix? ¿Quién sería ese? Si te gusta Netflix. No lo conozco. Así. De conozco no te diría, viste. Sí, pero igual que al Pablo. Vos me decís que está lindo. Yo cuando lo conozco te digo, tenés razón, no tenés razón. Al Netflix no lo conozco. Así que cuando lo conozca, te conozco. Sí, me gusta. Dale. Después vamos a hablar de eso. Ah, mira. Si lo conoces. Ah, mira. Toma. Bueno, te dejo para la próxima. Bueno, che, qué alegría. Qué alegría verte. Espero que nos pases mucho rato sin que nos volvamos a verte. Otro besito y hasta cualquier momentito. Adiós. Adiós. Bueno, ahí estaba mi amiga Casimiras. No usa redes sociales, pero, bueno, logré tener una entrevista con ella. Así que, bueno, recuerdo que pueden ver el directo. Luego quedan en el Instagram por 24 horas. Y esperemos que esto se solucione pronto. De todos modos, vamos a seguir haciendo directos todos los días a la misma hora, a las 8 de la noche. Y, bueno, espero que les haya gustado este encuentro que hicimos con ella y se hayan divertido un ratito yo. La pasé muy bien, me super divertí. Así que, bueno, nos vemos mañana. Les mando un beso a todos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.